Apoyar el trabajo del consultorio del médico y la enfermera de la familia es prioridad para Emilia y Carmen. Cada semana, estas iguaniceras del Consejo Popular Santa Rita en la provincia de Granma se empeñan en consolidar el grupo comunitario con el propósito de prevenir enfermedades, atender a personas vulnerables y alertar a las autoridades sanitarias sobre los casos febriles, entre otras tareas. Vamos a las casas de las personas que tienen enfermos, que hay problemas de embarazo precoz, que hay ancianos, hay alcohólicos, hay encamados. Nosotros orientamos cómo desarrollar este trabajo con la familia, dándoles charlas, brindándoles ayuda, indicándoles que deben de visitar el médico. Tenemos dos focales que se ha trabajado intensamente para eliminar los focos que teníamos. La constancia del grupo comunitario permite también al equipo básico de salud actuar ante los eventos de arbovirosis y llegar hasta los pacientes que viven solos o presentan alguna discapacidad. Asimismo, el intercambio con embarazadas y adolescentes es una de sus fortalezas. Nos ayudan desde el punto de vista preventivo y de promoción conjuntamente con nosotros a que salga el trabajo de la pesquisa diaria para evitar mayor alza de síndromes febriles, y en específico, por ponerle un ejemplo, visitas de pacientes postrados crónicos, que en el área contamos con cuatro pacientes postrados crónicos, un centenario. Nos ayudan a disminuir esa incidencia de que haya drogas y alcoholismo en el área. Nuestro llamado desde el Programa de Promoción de Salud y la Dirección Municipal de Salud y de Higiene y Epidemiología es que otros consultorios que también tienen deficiencias se sumen a este trabajo y les sirva como ejemplo en la labor de la vinculación del grupo comunitario con el equipo básico de salud, y así fortalecer el sistema de salud en estos momentos que tanto lo necesitan. El área de salud del reparto Las Van en el municipio de Jiguaní muestra resultados que se deben en gran medida al aporte de la comunidad. Así lo demuestran estos iguaniceros que se entregan a diario por el bienestar de su gente. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.